Hola, qué tal amigas y amigos, bienvenidos al Arte de Adwin, tercera temporada. Espero que hayan pasado un excelente fin de año con familiares, amigos, seres queridos y deseándoles un excelente y mejor 2022. Quiero agradecerles por el apoyo que me han brindado hasta ahora en el canal. Ya somos 200 suscriptores y pues animados de poder traerles más y mejor contenido para esta nueva edición. Quiero hacer este video con dos fines. Uno es hacer un resumen de lo que fue la segunda temporada o lo más relevante de la segunda temporada porque tuvimos entrevistas, noticias variadas, videos de dibujos, dibujos en vivo, entre otros temas de relevancia. Y segundo, porque quiero mostrarles el calendario de lo que será el contenido para el mes de enero. Así que acompáñenme en este video con un nuevo intro. La segunda temporada estuvo mucho más movida que la primera, puesto que sí abarcó desde enero hasta diciembre. A diferencia de la primera temporada que comencé el canal en octubre. Durante esa primera temporada tuve la oportunidad de entrevistar a tres directores de editoriales como lo fueron Carlos Fun de Montesacro Publishing, Alejandro Bustos de Zona Acuario, acá en Ecuador y Alfredo García Vaquerizo, también de acá de Ecuador, del Comic Club Guayaquil. Pero en el 2022 hubo muchas más entrevistas, tanto exponentes venezolanos como latinoamericanos. Escuchemos un extracto de cada uno de estos exponentes que tuve la oportunidad de entrevistar en su momento. Pana se ha convertido en una experiencia maravillosa. Como tú muy bien dices, el programa Amigos del Noveno Arte. Y lo consideramos un programa porque justamente es más allá de un proyecto. Es justamente un proyecto que abarca muchos proyectos y por tanto puede considerarse en algún momento de la vida un programa para ser ejecutado en cualquier parte del mundo, replicando simplemente un poco la filosofía de brazos abiertos y de inclusión que tiene el grupo venezolano. Ahorita en pandemia hemos crecido una barbaridad porque justamente esta interacción digital ha roto cualquier frontera y el grupo creció exponencialmente de ser ocho personas que fuimos los fundadores del asunto a sesenta y tantas personas que son en este momento todos los que están integrando de alguna forma y haciendo aportes desde sus posibilidades. Porque como te dije hace un ratito, para nosotros el historietista no es solamente la persona que dibuja sino todas aquellas personas que están involucradas dentro del proceso de producción de la historieta desde la creación hasta la publicación y difusión. Pues si tú simplemente eres un difusor de cómics, para nosotros tú eres una parte importantísima, un eslabón importante de la cadena porque sin difusión no hay una obra. Si la obra no sale al público, no existe. Ese fue Ron Nisotillo de Pana, programa Amigos del Noveno Arte. También tuve al equipo de Subasa Team desde Venezuela y Ecuador, quienes son cosplayer y han realizado diferentes participaciones en eventos, tanto en Venezuela como fuera del país. Nosotros hacíamos donativos a las instituciones donde se hacía el Subasa. Por ejemplo, en el primer Subasa, nosotros reacondicionábamos los baños de la Casa de la Cultura para poder realizar el evento allí y era un beneficio tanto para la Casa de la Cultura como para nosotros. Lo que hicimos, yo siento que valió la pena, pusimos un granito de arena para que esta cultura se activara en el municipio. Fue como que una motivación para salir con toda la segunda y de ahí tuvimos una racha de bastantes presentaciones seguidas ganando. Y fue más que toda una racha en el 2012, si no me falla la memoria, hasta junio. Todos los meses había eventos, todos los meses nosotros lanzamos presentaciones. Y cada uno tenía un trabajo específico que cumplíamos al pie de la letra y por eso el éxito del grupal, porque no era el trabajo de uno, era el trabajo de todo el grupo completo. Adriana y Pedro, los hermanos retro, también me acompañaron en aquel video hablando sobre Rotoplast y el universo de Master of the Universe. Rotoplast era una empresa en ese momento, una de las más importantes productoras de juguetes. De hecho, ellos fueron los que compraron, como tú, coordinaron la producción a través de la licencia de Mateo, de hacer en Venezuela la línea de Master of the Universe y la línea de Barbie para niñas. O sea, tanto Barbie como Master of the Universe y Man, que era lo fuerte en ese momento de Mateo, tiene la licencia Rotoplast. Los ganadores del segundo concurso de Cuento y Canto Gráfico, Wilfredo Pérez y Miguel Gozaine, compartieron su experiencia y cómo crearon el cómic El Tesoro de Aguirre. Digamos que es un poco fantasía histórica, en el sentido que le damos un giro distinto al personaje, damos una explicación de que ese personaje histórico no era realmente así, y le damos una explicación de el porqué de su presencia, el porqué de sus acciones, ya es un ambiente de fantasía, fantasía muy nuestra, por supuesto, y muy local. Y por ahí nos fuimos. Fue un problema, por supuesto, como lo dice Wilfredo, yo soy escritor dobato en general y en guionización en particular. Fue todo un reto, de verdad, fue todo un reto, pero bueno, el resultado se dio. Ya mientras hacía el librero con Miguel, se había hablado de la idea de tal vez que él escribiera algo y que bueno, yo lo podría agarrar también como, pero no pensando en el concurso, sino pensando en general. Y como nos quedó tiempo, entonces nos pusimos de acuerdo los dos. Mira, pero todavía tenemos varias semanas antes de terminar esto. Si podemos hacerlo, vamos a darle, pues, escríbete unas páginas ahí, yo me pongo a... Claro, es difícil porque hay que colorear, dibujar, pintar, rotular, maquetar en la página, montar todas las páginas que queden ordenaditas, la portada. No fue un trabajo fácil, pero... Pero Sarnac con gusto no pica. Durante el bicentenario de la Batalla de Carabobo, me estuvo acompañando Carlos Godoy, hablando sobre este evento tan significativo para la nación venezolana. Que refleja precisamente esa batalla que fue la que definió la independencia del territorio que hoy conocemos como Venezuela y que para ese momento era formada parte de la República de Colombia. Porque debemos recordar que ya en el Congreso de Angostura, el libertador había declarado la unión de la Nueva Granada y de Venezuela para constituir la República de Colombia. También tuve la invitación especial de Abdón Romero, un gran artista, pintor, radicado en Estados Unidos. Y eso es un consejo que les doy a todos. O sea, de verdad, háganlo con amor, háganlo con el sentido de pertenencia y determinados a triunfar. No me ha salido bien, pero eso no significa que no te vaya a salir bien mañana. Hoy no te salió bien. Averigua por qué no te sale bien. Mira ejemplos que te gustan y gente que lo solucionó. ¿Cómo lo solucionó? Y haces de nuevo el intento. Tú verás que te queda mejor en la segunda. En la cuarta, a lo mejor. Como está perfecto. Te iba a decir que me iba a quedar de bien. Y así siempre está esa compensación que te da el trabajo. Es un... Es un... ¿Cómo se llama, chico? Es un gusto. Y sobre todo una satisfacción para ti comprobar que uno no es tan torpe como uno cree. Uno se cree torpe, tú sabes. Uno siempre se la pone en contra, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Hay que buscar lo mejor de uno y entender que a veces se puede, a veces no se puede. Pero si no pudiste hoy, tal vez puedas mañana. Y esa es mi filosofía. No te rindas. Así es. Desde Uruguay, el cosplayer e historietista Diego Tapié. Hicimos el cómic de cinco páginas. Pero cuando llegó el momento, ya estábamos tan en los medios de comunicación. O sea, ya estamos en la prensa. Que pasamos a ser de amateurs a como profesionales de la nada. O sea, una cosa totalmente impensable. Cuando había un montón de gente en el entorno que hacía años que estaba haciendo cosas. Nosotros salimos de la nada. Llamó la atención y tuvimos ese golpe suerte. Desde Perú, Martín Espinosa Díaz, director de Met Comics en compañía de Héctor Alcalá. Un apureño que trabajó con esta editorial en su tiempo en este país. Y a partir de ahí, prácticamente ya nace la voluntad de poder dedicarnos al 100% a poder publicar historieta peruana. Buscamos que nuestras historias puedan ser leídas por todos los públicos. Lo pueden leer los chicos chicos de 7 años, 8 años, un adolescente, adultos. Porque en las historias hablamos acerca de la cultura del Perú. No como una historieta de datos exactos. Sino que utilizamos la historia del Perú. Pero sí hay mucha ficción, hay mucha aventura, mucha imaginación también. Mi esposa me ayudó con el borrador, con el guión. Se lo envió a Martín para que lo cheque. Le hago unos bocetos para que también los estudiara y le hiciera algunas correcciones. Y había que hacerles correcciones. Y así nació la historieta Pagos, esa versión. Desde México, el experimentado Hugo Arámburo, hablando de toda su experiencia en el mundo del noveno arte mexicano. No, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Esas fueron mis primeros trabajos profesionales. Que es la historieta mexicana. Se llamaban sensacionales. Sensacionales de traileros, de fútbol, de lucha libre, de box, de guerrero. Llegó a haber como 70, 80. Bellas de noche, así soy y qué, sensacional del juego, verdoleros, mercados y verdoleros. Algo así. No, no, no. O sea, fue el boom, fue el boom. Y por último, Nelson Zuluaga, desde Colombia, que compartió sobre el proyecto Comics Sin Fronteras. Nos arrancó hace 21 años exactamente con una muestra del trabajo de los primeros estudiantes que tuvimos de cómic en el Cine Club Borges. Entonces, en el Cine Club Borges teníamos una actividad que nació los días martes, que era proyección de anime, cine animado japonés, que era en esa época todo un fenómeno. Y entonces me pareció muy interesante generar este curso de historieta para que los chicos conocieran cómo hacer anime, cómo hacer más bien manga, que era como el estilo que a ellos les interesaba, pero a la vez también cómo ver algo de las bases del cómic americano. Más adelante le inyectamos algo también de caricatura, que la caricatura es un lenguaje un poco más latinoamericano. Durante este tiempo procuré dar seguimiento a todas las publicaciones de cómics venezolanos, tanto de manera impresa como digital. Veamos algunas de estas publicaciones que se realizaron durante este año. Además, también traté de cubrir eventos de cómics en Venezuela, gracias a las redes sociales y a la colaboración de personas que me facilitaron algunas imágenes y videos que grabaron durante estos eventos. Por supuesto, estando aquí en Ecuador, también cubrí algunas de las actividades y eventos que realizaron editoriales y grupos acá en la ciudad capital ecuatoriana. Una de las cosas que más disfruté durante esta temporada fue el haber conocido a colegas con quienes he compartido análisis de películas, series y también dibujando en vivo, como lo son Diego Mantilla, Wilfredo Pérez y Miguel Bosaine. Muchachos, muchas gracias por ser parte de este canal y enriquecer con sus aportes todo el contenido que brindamos acá para toda esta comunidad. Bien, esto fue parte del contenido de la segunda temporada. Si quieren ver los videos, lo tienen en una lista de reproducción. Está la primera y está la segunda temporada. Pueden verlos cuando ustedes gusten y deseen y ver las entrevistas, ver los videos, ver los dibujos en vivo, etc. Ahora, quiero compartirles el calendario de videos que vendrá para este mes de enero. En primer lugar, miércoles 12, que es el día de hoy, el resumen de lo que estamos hablando y esta programación. Para este viernes 14 vamos a tener nuestro primer Ojeando Comics. En él vamos a estar ojeando un cómic ecuatoriano por parte del Comic Club Guayaquil. Me enviaron desde el sur de Ecuador un lote de cuatro cómics realizados por ellos y pues en este video del viernes vamos a estar viendo de qué se trata. Para el domingo 16 vamos a estar viendo un video especial que hicimos Diego Wilfredo y Miguel Gozaine sobre las películas del universo de Spider-Man. Vamos a rankear cada una de las películas de la peor a la mejor, según el criterio de cada uno. Eso lo vamos a ver en este video el domingo 16. Para el viernes 21 voy a estar realizando un ranking de cómics venezolanos. Quiero compartirles cuáles fueron los cómics que más me gustaron de los exponentes de los paisanos venezolanos. Para el domingo 23 será la primera entrevista en el canal y será a Dani Da Silva, un venezolano radicado en Alemania. Nos hablará acerca del arte del tatuaje, que es su profesión, y también del cómic que ha desarrollado llamado Yare. Para el viernes 28 vamos a tener nuestro primer entrepanas con Diego Mantilla, Wilfredo Pérez. Vamos a estar dibujando sobre una temática que aún no la hemos definido, pero sí tenemos ya confirmado el invitado de la ocasión, que será Alex Knight. Y por último, para el domingo 30 tendremos nuestro video de noticias variadas, donde estaremos hablando de las novedades del cómic, arte e ilustración, tanto venezolano como latinoamericano. Así que este es el contenido del mes de enero. Como han podido ver, son más videos por mes y procurando que esto se mantenga a lo largo del año. Y no solamente este va a ser el contenido, van a haber videos especiales, como por ejemplo, vamos a terminar la serie Historia del cómic venezolano, que me han pedido mucho que culmine esta serie, puesto que la dejamos hasta el año 2000. Y del 2000 hasta hoy ha habido mucho contenido venezolano en cuanto al noveno arte. Por otra parte, vamos a seguir viendo videos de Urba Centro, el cómic que durante tantos años he venido desarrollando, y que en diciembre ya lancé el número cero en la plataforma de Panacomic.com. Si aún no lo has leído, te invito a visitar esta página y descargarlo gratuitamente para que veas las aventuras de Mario Miranda tras el volante. Urba Centro, déjame aquí los comentarios que deseas ver en el canal, qué tipo de videos te gustaría que realizáramos, qué tipo de documental, qué tipo de entrevistas, a quién te gustaría que entrevistara para el canal, qué personalidad del noveno arte, déjalo en los comentarios, y bien recibidos serán tus sugerencias. Y bien amigos, esto ha sido el video por el día de hoy. Espero contar con tu apoyo durante esta tercera temporada, comentando, compartiendo, sugiriendo, diciéndole a todos tus amigos que se suscriban al canal para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad, y hasta entonces, que Dios te bendiga en abundancia.